muy bien amigos estamos de regreso aquí en la cochera vamos a platicar ahora con gabriel lópez presidente director general de Ford Motor Company en México y preguntarle muchas de las cosas que estoy seguro ustedes también quieren escuchar gabriel muchas gracias por estar aquí en la cochera por una buen día sergio cómo estás y buen día a todos los oyentes la verdad que una gran oportunidad vinimos con este programa de demostración de camiones comerciales para nuestros clientes flotilleros para clientes en general para trabajar con los distribuidores y acercarle los productos a ellos que tengan la oportunidad de probarlos además de conocerlos estáticamente tengan la oportunidad de manejar los cosas que habitualmente no podemos hacer en presentaciones convencionales así que este es el motivo que nos trae aquí hoy y presentaron la nueva transit no tránsito tiene en méxico transit no tiene el éxito que merece tener porque cuando lo ves en europa por ejemplo en inglaterra de manera especial en inglaterra pero europa tiene 40 años de tradición casi 30 como líder de mercado y ahora llega nueva generación sí bueno como yo te comentaba cuando veíamos los vehículos tenemos ahora un dos transit de nueva generación separado en dos familias de productos distintos tenemos una tránsito de tracción delantera que es un vehículo hasta aproximadamente una tonelada de capacidad de carga de la cual hay por supuesto distintas versiones en autobús en autobús de 9 pasajeros en vehículos de carga con techo alto con techo bajo por supuesto en todas las variedades que el cliente puede necesitar y después hay un vehículo que es tipo heavy duty para aplicaciones más severas y para mayor capacidad de carga de hecho llega hasta casi 2.800 kilos de capacidad de carga en su versión jumbo que es el van más grande que es de tracción trasera un vehículo más robusto para aplicaciones más duras de ese por supuesto también hay varias alternativas hay una versión chasis cabina de rodado doble hay una hay dos buses un bus de 15 pasajeros un bus de 18 pasajeros y por supuesto hay versiones de carga cerradas que también tienen distintas alturas y distintos largos para tener distintas configuraciones y llega a cargar hasta 18 metros cúbicos de mercadería así que una familia totalmente completa de vehículos la verdad que tengo que decirte que el tránsito es muy muy exitoso en méxico por supuesto su mercado distinto con una composición distinta un mercado acostumbrado a hacer mucho de él de la distribución urbana de mercaderías a través de vehículos que no son quizás los más adecuados pero que en algunos casos son los más alcanzables desde el punto de vista de precio al público como pick up pick up convertidas para poder llevar carga y es la razón por la cual es un mercado más difícil de penetrar demanda de precios más bajos de lo que nos ocurre en otros mercados del mundo ahora la transit connect la vemos aquí en cualquier viaje a eeuu y no la vemos en méxico no la vamos a ver bueno tú sabes que nosotros miramos e investigamos analizamos el mercado de manera constante siempre se presentan oportunidades el tránsito conect podría ser una de ellas no están los planes de momento una de las dificultades que tienes como yo te mencionaba anteriormente es competir contra salta otras alternativas que son de precio sustancialmente menor o de costo sustancialmente menor tránsito fue un vehículo tránsito un vehículo concebido diseñado y estructurado para europa y eeuu un vehículo muy sofisticado con mucha seguridad construido en él tú sabes que una de las aplicaciones quizás más importantes que tenemos en los eeuu es la del taxi urbano la de taxi de nueva york vehículo que para esa aplicación es ideal pero no encontramos todavía un nicho en méxico en el cual el vehículo se pudiera pudiera entrar y fuese ser exitoso y por supuesto generó generar un volumen suficiente para tener escala necesaria muy bien gabriel cambiando un poquito de tema vemos números de la industria mexicana que no sé a ti pero a mí me sorprenden no yo veo de enero a julio 20 más de 20 por ciento de crecimiento y de ahí tengo dos preguntas para ti uno a qué le atribuyes esos 20 por ciento y cómo ves el cierre del año o sea vamos a tener un cierre un poquito más tranquilo que ese arranque espectacular o o las cosas se encaminan para un récord histórico yo creo que vamos a tener un récord de cualquier manera creo que la segunda mitad del año va a ser más tranquila que la primera mitad la primera mitad como tú lo dijiste creció aproximadamente un poquito más de 20 por ciento ya julio fue un mes más tranquilo julio fue aproximadamente 16 por ciento ya quisieron esa tranquilidad en cada mes de equipa adelante no bueno pero ya 16 es bastante bueno 20 por ciento acumulados muy bueno junio fue extremadamente bueno casi 24 por ciento mejor que el año anterior tú me preguntabas acá atribuimos esto yo creo que hay dos factores principales cuando tú miras que está creciendo en la industria está creciendo básicamente los segmentos de entrada los segmentos de los vehículos que nosotros llamamos b y c y por supuesto los export utilities en general principalmente los pequeños y los medianos que por supuesto es lo que debe crecer para que esta industria se transforme en una industria de dos millones de unidades y ya no más de 1.2 1.3 y cuáles son las razones nosotros lo atribuimos a dos factores hay un factor que tú tienes que tener en cuenta que el cliente no lo tiene en cuenta pero lo percibe en el bolsillo que tiene que ver con el precio el peso se devaluó en los últimos diez meses aproximadamente 24 por ciento y los precios de los autos aumentaron en esos 11 meses menos del 4 con lo cual la verdad que nunca hubo mejor momento para comprar un auto que ahora los precios de los autos van a subir tienen que subir porque los costos de los autos y es equivocado pensar que porque el vehículo se fabrica en méxico del costo de los autos está en pesos los commodities la materia prima con las cuales los vehículos se fabrican el acero los plásticos las gomas etcétera todo tiene precios internacionales y precios en dólares en consecuencia en los precios van a comenzar a subir para recuperar una parte de la devaluación si bien no toda por supuesto y por supuesto va a depender del nivel de competencia de la regresividad de los demás del nivel de costo de cada fabricante etcétera pero va a comenzar una recuperación del precio así que ese es un factor y escuchar a gabriel los coches hay que comprarlos ahora tiene toda la razón los precios van a subir así que pónganse atentos a eso y pongas también atentos al segundo factor que les vamos a platicar ahorita que regresemos de un corte comercial y también vamos a hablar de las novedades que tiene forma otro company antes de que termine el año vamos ahorita a un breve corte amigos no se vaya regresamos con más aquí en la cochera y